Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos al cuarto color de Strixhaven, hoy comenzamos con el color rojo en este quinto día de análisis porque el primer día no vimos un color concreto sino el archivo místico y bueno de momento la colección a mí me está gustando bastante, quizás el color blanco ha sido un poquito super azul y negro que me han decepcionado un poquitín, vamos a ver el rojo que ya sabéis que aunque digo siempre que no tengo un color favorito de Magic, mi color favorito es el rojo, un poquito, un poquito pero muy poquito más y bueno, por cierto una noticia importante, se ha anunciado un cambio en las reglas de Magic estos días, bueno la colección sale todavía todavía queda bastante, queda más de una semana para que salga la colección, sale oficialmente el 15 de abril en Magic Arena y en Magic Online por cierto también, pero el caso es que se ha anunciado un cambio de reglas para esta colección y es que sabéis que de toda la vida tú has podido llevar siempre un banquillo de 15 cartas, 15 cartas ya fuese para jugar al mejor de una partida Best of One o al mejor de tres partidas Best of Three, pues han hecho un pequeño cambio porque precisamente y aquí la primera carta que estáis viendo tiene la habilidad de aprender, bueno pues precisamente por la habilidad de aprender y por las lecciones, esa recurrencia hacia el banquillo, han decidido restringir el banquillo de las partidas Best of One a solo 7 cartas, para que la gente no abuse demasiado metiendo 15 cartas distintas y tenga una recurrencia gigante con digamos 15 balas de plata distintas ante lo que pueda tener el rival, entonces bueno han decidido, me parece mal, la verdad sinceramente a mí no me gustan los cambios, ¿vale? no me gustan cambios en reglas, así un poco pues para, como para ir apañando, vamos sacando cartas, como son muy, como se rompe el formato, tenemos que andar aquí haciendo recortes extraños, lo que no me gusta, a ver en sí el cambio no me parece mal, ¿vale? me parece que es correcto porque si no la cosa sí que iba a ser demasiado abusiva, lo que me parece mal es que vuelven loca la gente, le cambian las reglas, unas cosas son así, otras cosas son así, luego la gente nueva que entra al juego no se entera de nada y es lógico porque si pones 20.000 matices, 20.000 reglitas para cada cosita que tiene el juego ya bastante complejo es, pero bueno sí que es cierto que hace falta, creo que lo de las 15 elecciones era demasiado, para Bestoguan era demasiada recursividad, así que lo han dejado en 7. Bueno, están saliendo bastante bien estos vídeos, estoy dejándolos bastante cortitos, en torno a 40 minutos, estoy muy contento excepto del primer día del archivo místico, que eran más cartas, eran 63 cartas, que se fue 1 hora y 10 y además me entretuve bastante más. Estos colores están saliendo en torno a 40 minutos, 41, 42 minutos, lo cual está bastante bien y es el objetivo para el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, vamos al grano, vamos a por la primera carta, tenemos conflicto académico por un manarrojo instantáneo, la criatura activa bloquea este turno, si puede, o sea obligas a bloquear una criatura y puedes hacer que gane la habilidad de alcance hasta el final del turno y aprendes, o sea que es una carta que o bien obligas a bloquear a una criatura del rival para que muera o bien le das alcance a una criatura tuya para que pueda bloquear a una voladora y además tiene a aprender una carta que en construido es un cero absoluto, por lo que os digo siempre que en construido las fases de combate son prácticamente irrelevantes y llevar esta carta sólo para eso es tontería, pero el limitado la veo maja, el limitado no es mala carta, puedes forzar el bloqueo de un bicho que quieres matar al rival, puedes bloquear una criatura voladora que tenga el rival que también es bastante útil y luego además es que no pierdes la carta, o sea lo importante de esta carta no es lo que hace, lo que hace es bastante mediocre, lo importante de esta carta es que tiene a aprender y te permite acceder a ese banquillo que en limitado no se restringe, o sea esta restricción de 7 cartas de banquillo para best of 1, 15 para best of 3, el limitado no hace efecto, en limitado tu banquillo son todas las cartas que hayas drafteado o tengas en tu mazo cerrado que no juegues en tu mazo principal, o sea todas las cartas que tengas a tu disposición en ese limitado se consideran banquillo. Siguiente carta, hablante del pasado apasionada, por 5 es un 3-4, chamán y minotauro, me es un poco extraña ver aquí a un chamán con cabeza de minotauro, siempre que el hablante del pasado apasionada ataque, puedes poner una carta instantánea de conjuro de un cementerio en el fondo de la biblioteca, si lo haces exiliar las dos primeras cartas de tu biblioteca y puedes jugar esas cartas este turno, voilà, puedes jugar las dos cartas del top si haces eso de exiliar un instantáneo o un conjuro que tengas en el cementerio, obviamente para construir esta carta es demasiado mala porque por 5 demanda un 3-4 que cuando ataque, si es que ataque, cuando ataque puedes exiliar si lo tienes, un instantáneo o un conjuro y entonces exiliar las dos cartas del top que las puedes jugar este turno esas cartas. Para construido es demasiado lenta y no es un efecto suficientemente bueno y hay que esperar un turno entero para poder hacerlo y tal. Para el limitado creo que es una carta bastante decente, por 5 son 3-4, estadísticas mediocres, pero si tienes un mazo con suficientes instantáneos y conjuros que hayan ido ya al cementerio previamente a lo largo de la partida y consigues atacar y bueno ya digo son dos cartas extras que te permite jugar en un turno, con un poquito de suerte puedes sacar un poco de ventaja de esta carta. No es una bomba yo creo, creo que no es una bomba por los requisitos que tiene, pero no está mal, es jugable en limitado. General de la edad de sangre, por 2 es un 2-2, tenemos un oso, guerrero y espíritu, buenos tipos de criatura. Dije que iba a dejar de decir eso de los buenos tipos de criatura, pero no me canso de decirlo. Puedes girarlo y darle más 1-0 a los espíritus atacantes hasta el final del turno. O sea, es decir, si ella tuviese vigilancia, dices, vale, pues ataca y luego se gira y se da más 1-0 también a sí misma, porque da más 1-0 a todos los espíritus que estén atacando. ¿Sabes? Atacas con vigilancia y después la giras, eso se podría hacer, pero no tiene vigilancia, entonces la carta como que, creo que en construido no tiene ningún tipo de utilidad, ni aunque fuese con vigilancia, yo creo que en construido tampoco, porque precisamente los espíritus no se suelen ver en el color rojo, sino son más bien azules o blancos. Y para limitado, pues es una carta decente, es un oso, rellena el mazo, por 2 es un 2-2 y si tienes más espíritus en el mazo es cuando la carta empieza a molar, si no, es una carta bastante mediocre. Generalmente los espíritus son o voladores o imbloqueables, entonces dar más 1-0 a criaturas voladoras o imbloqueables no está nada mal. Ya digo, una carta mala para construido y muy de relleno también, es una carta de relleno para limitado que si tienes espíritus, pues a lo mejor puedes aprovechar un poquito más, pero tampoco es la bomba, ¿eh? Teórico de conspiraciones, por 2 es un 2-2, que siempre que ataque puedes pagar 1 y descartar una carta. O sea, tiene dos requisitos importantes. Y si lo haces, robas carta, pero tienes que descartar primero y haber pagado 1 y tiene que atacar. Vale, dice que siempre que descartes una o más cartas que no sean tierra, no tiene por qué ser por su propia habilidad. Dice en general, si descartas cartas una o más cartas que no sean tierra, por cierto, ciclar es descartar. La habilidad de ciclo dice ciclo esta carta, para ello la descarto y robo otra. O sea, por ejemplo, esta carta podría encajar en la boros ciclo. Bueno, pues dice que si lo haces, puedes lanzar este turno, puedes lanzar esa carta ciclada a este turno. El problema es que, claro, las cartas que ciclas generalmente en el mazo de boros ciclo son cartas que no quieres jugar la mayoría de ellas, la verdad. Entonces no es demasiado bueno para eso, yo creo. Pero no está mal, porque te permite... Es que esta carta tiene potencial para construido. Un poco lenta y por dos es un 2-2. Si hubiese prisa, claro que ya digo siempre, opta a meterle cosas a las cartas, claro que son buenas. Si les empiezas a meter prisa, toque mortal, y me lo que hable, yo que sé, pues empiezan a mejorar, ¿no? La habilidad es interesante y para un mazo que tengas la opción de descartar cartas de otra manera, se puede hacer realmente muy interesante porque puedes jugar las cartas que vas descartando. O sea, una especie de madness, especie de... ¿Os acordáis de madness, no? ¿Cómo se llama madness en español? Demencia. Una de las habilidades más interesantes y potentes de la historia del juego que hace tiempo que no vemos aparecer por estándar, ¿no? Si no recuerdo mal. Cualquier día de estos va a volver. A lo mejor si vuelve el año que viene, este bicho se vuelve muy bueno. Teórico de conspiraciones. Bueno, el caso es que ahora mismo yo creo que es una carta... Diría que no va a ser... No va a ser buena en construido porque requiere descartar cartas. ¿Cómo descartas cartas de una forma eficiente que luego te permita y además sí que luego te permita lanzar la propia carta en sí? Luego la habilidad de atacar y pagar uno para descartar primero una carta y luego robar cartas no está mal del todo. Ya digo, es que la carta... Creo que está cerca de ser jugable en construido en algún mazo, pero yo creo que no va a haber juego, salvo que la acompañe en un futuro próximo un mazo de demencia o algo así, cartas de la habilidad de demencia o madness, ¿no? En inglés. Y en limitado, en limitado es decente porque en limitado simplemente tienes un oso. Por dos es un 2-2, pues la juegas, que tiene una habilidad que es digna. Y si tienes alguna carta más de descartar en el mazo, que te permita descartar cartas, la carta se vuelve bastante buena en tu mazo del limitado. Así que en limitado está bien y en construido creo que le pasa lo que le pasan a muchas cartas de esta colección, que está muy a las puertas de hacer algo chulo, ser jugable, como que le falta siempre un poquito a muchas cartas. Ya lo hemos visto en los días pasados y de hecho en los comentarios lo estáis poniendo, que estáis un poco así con esta colección, que le falta poder. Dad gracias. Yo creo que es mejor que le falten poder a las cartas. Es que el problema es que comemos con los ojos. Comemos con los ojos y si las cosas son poderosísimas estamos felices, aunque luego se rompan los juegos y tengan que prohibir todas las cartas. Es preferible que las cartas sean menos poderosas y que juguemos partidas más entretenidas, más igualadas, más justas y que las cartas no sean tan buenas, pero que el juego no esté roto. Sé mucho más divertido el juego con cartas normales, con cartas de nivel de poder medio. Os lo prometo, ¿vale? No os acordéis ya de todo lo que hemos pasado en los dos últimos años con todas las cartas prohibidas. Es mejor, pero tenemos el problema psicológico de que comemos con los ojos. Y ellos lo saben, por eso nos sacan cartas tan buenas que luego las prohíben y ya está. Bueno, pues crepitar con poder. Por XXX y dos rojos, o sea, el coste es altísimo, crepitar con poder hace el quíntuple de X puntos de daño a cada uno de hasta X objetivos. Madre mía, estas cartas son súper difíciles de valorar, por tanto siempre es mejor hacer ejemplos. Si X fuese uno, esta carta costaría cinco, ¿vale? Y haría el quíntuple de uno, o sea, haría cinco daños a un objetivo, ¿vale? O sea, por conjuro, por cinco hace cinco a un objetivo. Mediocre. Vamos a ver si X fuese dos. Si X fuese dos, este hechizo ya costaría ocho. Pero haría diez de daño al quíntuple de dos, haría diez de daño a dos objetivos. Por ejemplo, una criatura y diez al rival. Ojo, por ocho es brutísima. Y si X fuese tres, sería quince daños a tres objetivos. Pero claro, el hechizo ya costaría once. El caso es que este hechizo, la gracia que tiene es que si tienes un mazo capaz de generar cantidades en torno a diez, quince de mana, puedes ganar de un golpe. Porque si X es cuatro, serían catorce de mana, que es muchísimo. Pero harías cuatro por cinco, veinte de daño a cuatro objetivos distintos y sería ganar la partida. O sea, este hechizo gana automáticamente. Bueno, si el rival tiene veinte vidas, claro. Si tiene treinta o cuarenta vidas, pues ya nada, ¿no? Pero gana automáticamente, en principio, salvo que el rival haya ganado vidas, si juntas catorce de mana. ¿Es imposible juntar catorce de mana? No es imposible. Hemos visto locuras de juntar esas cantidades de mana en turnos muy tempranos. Entonces, yo creo que la carta se va a quedar como un meme. Y lógicamente, pues, se jugará en meme de X, ¿vale? Pero no creo que vaya a ser buena, sinceramente. No creo que se vaya a jugar. Porque tiene unos costes demasiado altos para cuando empieza a molar, ¿no? Pues yo no creo que se juegue. Salvo que haya un mazo de combo que sí que junte mana infinito o la cantidad de mana que necesites para que esta carta sea jugable. Ojo, ¿vale? Pero en principio no. Y en limitado... En limitado es jugable. Porque en limitado pagar cinco. Para hacer cinco daño en objetivo es legítimo. Está en el límite de lo jugable, pero es jugable en limitado. Y luego ya si hablamos de pagar ocho de mana para hacer diez daños a dos objetivos, la hace buena. Esta carta es buena. El limitado es jugable. O sea, la vas a jugar por cinco la mayoría de las veces, pero si consigues llegar a ocho de mana, que a veces pasa, es prácticamente victoria. Diez daños a dos objetivos cualesquiera. Está bastante guay. Intervención dracónica. Por cuatro es un conjuro que como costa adicional tienes que exiliar un instantáneo o un conjuro de tu cementerio. O sea, que tiene un coste complicado de cuatro y exiliar obligatoriamente un instantáneo o conjuro de tu cementerio, si no, no puedes jugarla. Y ahí la intervención lo que hace es X puntos de daño a cada criatura que no sea dragón. O sea, como que te empiezan a meter... Júgate un mazo de dragones. No hay dragones buenos en estándar ahora mismo, pero los va a haber en verano cuando salga en julio Dungeons & Dragons. Bueno, ya lo veremos. Porque habrá dragones, ¿no? Hay algún dragón ahora mismo en estándar, ¿vale? Pero aún no son relevantes. No es suficiente para montar un mazo de dragones. Donde X es el valor de mana de la carta exiliada. O sea, estás obligado a exiliar un instantáneo o un conjuro de coste alto para poder hacer una cantidad de daños decente, ¿no? Ahora mismo esta carta es peor, mucho peor, lógicamente, que una hiria de la tormenta, que por cuatro hace cuatro daños a todas las criaturas y planeswalkers. Si una criatura recibe daño de esta manera, la exilia. Y además exilias la propia intervención dragónica para que no puedas exiliar intervenciones dragónicas con las anteriores, ¿no? La carta me parece que es mala en construido. Incluso aunque tu mazo sea de dragones, por los requisitos que te pide, ¿vale? El requisito que te pide. Y en limitado... Diría que hasta en limitado es un poco mala. Incluso en limitado... Hasta ahí la cosa para jugar en limitado. A ver, en limitado. Yo en principio la jugaría si tengo una cantidad decente de instantáneos y de conjuros que al menos tengan coste tres o cuatro para saber, para tener certeza de que matas a la mayoría de bichos. Mala, mala, ¿eh? Llegada del dragón. Por tres, conjuro hace tres puntos de daño a cada oponente. Dicen lo de cada oponente para las partidas multijugador. Ya sé que en Magic Arena no hay partidas multijugador, pero en la vida real mucha gente juega tres contra tres, cuatro contra cuatro y locuras de esas. Bueno, puedes... o todos contra todos. Puedes exiliar la llegada del dragón y cuatro cartas llamadas llegada del dragón de tu cementerio. Si lo haces, busca en la biblioteca una carta... no entiendo esto. Puedes exiliar la llegada del dragón y cuatro cartas llamadas llegada del dragón de tu cementerio. Si lo haces, busca en la biblioteca una carta de dragón y la pones en el campo de batalla. Y luego barajas. O sea... No entiendo. O sea, lo que no entiendo es que... A ver, espérate. Ah, vale, vale. Es que no he terminado de leer el texto. Claro, ya tío. ¿Cómo lo vas a entender? ¿Cómo lo vas a entender? Digo, ¿de dónde sacas cinco copias? Por eso estaba yo pensando. Es que abajo del todo dice... Un mazo puede tener cualquier cantidad de cartas llamadas llegada del dragón. Está chula. Es bastante chula esta carta. ¿Se puede jugar en construido? Es que pensad lo siguiente. Me monto un mazo de autodequeo. Me empiezo a tirar cartas en mi cementerio. Me monto un mazo con, por ejemplo, 20 llegadas del dragón o 25 llegadas del dragón. 20 o 25 montañas. Y luego, pues, algún hechizo de apoyo. Pero, pues, obviamente, unos poquitos dragones tienes que meterte en el mazo que sean potentes. Hay dragones muy potentes de costes altos que puedes poner gratis por el mero hecho de exiliar. Claro, también, espérate, también tienes que meterte cartas de autodequeo. Pero esta carta tiene potencial jugable, ¿no? Yo creo. En construido, ¿no? ¿No lo veis? O sea, sencillamente, si el primer turno me autodequeo varias cartas. Segundo turno me autodequeo varias cartas. Y han caído cuatro llegadas del dragón. Tercer turno, juego una llegada del dragón, que además hace tres dañitos al rival. Hace tres dañitos. Y tengo ya suficientes copias en el cementerio. Es factible que en el tercer turno pongas ya un dragón en juego ahí by the face. Aún así es demasiado meme, ¿verdad? No creo que sea jugable en construido. No, es común la carta. Eso es interesante. No, no es jugable en construido. Me extendería muchísimo que un mazo fuese capaz de sacarle real partido a esta carta. Está chula como meme deck. Lo vamos a intentar. Seguro que lo vamos a intentar jugar. Pero nada, yo creo que no pasa la corte de construido. Si lo piensas un poco, dices no. Y para el imitado, peor todavía. Para el imitado es imposible tener las copias suficientes de llegada del dragón para hacer nada. Y solo hace daño al oponente. Por tanto, no hace nada. Así que es una caca de carta. Es injugable en construido. Y mira que es difícil que una carta sea injugable en ambos formatos. Pero es que es injugable también en el imitado. Pintallama es Efric. Por cuatro, un uno cuatro. Que daña dos veces. Es chamán y es Efric. Bueno, tipos de criatura irrelevantes prácticamente. Siempre que hace daño de combate a un jugador, puedes lanzar la carta instantánea o de conjuro de tu cementerio sin pagar su coste de maná. Y si fuera ir al cementerio otra vez, pues lo exilies. Esta carta recuerda al arcanista de la Horda del Terror. Que por dos es un uno tres. Que cuando ataca, ya puedes jugar un instantáneo conjuro de coste igual a su fuerza. Igual o menos a su fuerza. Esta no tiene ese requisito. Esta te permite jugar sin pagar su coste cualquier, cualquier instantáneo conjuro que tengas en el cementerio. Sin pagar su coste de maná. Estamos hablando de, por ejemplo, Ultimatums. Esta carta es buena. Es buena por ese potencial de Ultimatums. De hechizos súper potentes. O sea, es decir, daña dos veces. A ver, por cuatro es un uno cuatro. Es mediocre, ¿vale? O sea, hace dos de daño atacando. Aguanta cuatro. No está mal, pero es que es un uno cuatro por cuatro. Y al siguiente turno, el problema es ese. La gracia de esta carta es esa. Si consigues dañar y empiezas a jugar instantáneos. Es que daña dos veces. O sea, por cierto, claro, me acabo de dar cuenta. Hace un daño primero. El daño de dañar primero, ¿vale? Juegas gratis un instantáneo conjuro que se exilia después de jugarlo. Y luego hace el daño normal. Haces dos daños. O sea, cada vez que hace el daño, lo hace dos. Puedes lanzar... Buah, esta carta es jugable, construido. Es un poco, hay que construir un mazo en torno a ella. Es bastante jugable, ¿no? Por sí es mala. Es que su habilidad, si consigues dañar, creo que justifica jugar esta carta. Es bastante interesante. Como mínimo, bastante interesante. Puede que surja un mazo rojo de cementerio. No creo que vaya de Bart llegar al dragón, ¿vale? Ese mazo rojo. Pero, yo qué sé, mira, tiene sinergia con el teórico de conspiraciones para descartar cartas que quieres que estén en el cementerio. Hechizos caros. Estaba mirando un poquito lo que hemos visto antes. Pasa un poco lo mismo con el hablante del pasado apasionada. Pero, ¿veis? Esta yo creo que es peor. Creo que es bastante peor. Tiene sentido la intervención dragónica con esta carta. Bueno, con esta carta, bueno, sí, limitada. Además aguanta 4, está bien. Bueno, no sé. Le doy posibilidades, ¿vale? Le doy posibilidades a esta carta. Le doy posibilidades para construido. Y, lógicamente, en limitado es bastante decente. Por 4, 1-1-4. Tenía dos veces en limitado. Es decente. Es jugable. Porque es como una especie de 2-4, ¿no? Con el extra de que si la consigues dopar, si le das un más 1-1, un más 2-2, se convierte en una amenaza tremenda. Y luego, además, te permite rejugar instantáneos o conjuros que tengas en el cementerio. Con que juegues una vez un instantáneo o un conjuro en un cementerio, ya esta carta está totalmente amortizada. Porque la juegas gratis en la carta. Me parece muy buena. Me parece muy buena en construido y muy buena en limitado. Es la típica que a lo mejor luego se queda sin mazo, ¿vale? Que no se juega en construido porque no ha encontrado el mazo. Pero es que es demasiado poderosa como para que no encuentre un mazo. Es que se va a construir mazos en torno a ella. Bastante chula, ¿eh? Me gusta mucho. Estudio esmerado. Por 3. Instantáneo, más 3, más 1. Y arrollar a un acreedor objetivo. Y, además, aprendes. ¡Guau! Creo que para construido va a ser difícil que vea juego. En algún mazo agresivo puede que llegue a haber juego. Más 3, más 1. Arrollar. Aprendes. La verdad que tiene bastantes cosas. El arrollar, el aprender y el dopado es interesante como mínimo para esta carta. El limitado es una bomba. El limitado es un truco de combate bastante decente. Más 3, más 1 y arrollar por solo 3 de maná. Abracidad instantáneo. Y encima te da otra carta. Aprendes desde tu banquillo. El limitado es muy buena. Es una común que, ojo a esta común, ¿vale? De las mejores comunes rojas, seguro. Y en construido la veo residualmente jugable. Sobre todo con... Bueno, o sea, la veo en general casi jugable. Algún mazo a lo mejor llega a atreverse a jugar esta carta, ¿eh? Cuidadito con ella. Es decente en construido. Puede llegar a haber juego. Y en limitado es bastante buena. Bienvenida explosiva por 8 instantáneo. Hace 5 puntos de daño a cualquier objetivo, ¿vale? Por 8, por 8, ¿vale? Instantáneo. 5 daños a un objetivo. Y 3 daños a otro objetivo. Y luego te devuelve 3 rojos. O sea, tú pagas primero 8 y luego te devuelve 3. O sea, que es como si te hubiese costado 5. Pero tienes que tener 8, ¿vale? Si no, no hace nada. A ver si creo que aunque te dé 3 manas rojos... Ojo, ¿sabéis una cosa? Bienvenida explosiva. Tienes sinergia con Pintayama Sefrid, por ejemplo. Te permite jugarla gratis. Te permite jugarla gratis haciendo 5 daños a un objetivo. Y 3 a otro. Jugador, Plainswalker, criatura, lo que sea. Es obligatorio los 3 daños extras, ¿eh? O sea, es decir, si el rival no tiene criaturas y tú no tienes criaturas, tienes que hacerle 5 a él y 3 a ti. O sea, es decir, obligatorio 5 daños a un objetivo. Y obligatorio los 3 a otro objetivo, ¿vale? Tú o una criatura tuya o una criatura del rival. Pero u otro objetivo siempre, ¿eh? Cuidado con eso. Pero el caso que digo es que con Pintayama Sefrid la juegas de gratis. Haces un 2 por 1, haces 5 más 3 daños y encima te da 3 manas rojos de gratis. Ojo, cómo mola. A ver, lo que pasa es que el mazo empieza a ser ya demasiado meme. Esta carta, si no está en el cementerio, es casi injugable. Claro que si no está en el cementerio, te la vas a descartar con teórico de conspiraciones. ¡Guau! Ya estamos conspirando. Lo malo que para descartar con el teórico hay que pagar uno. Pero bueno, se paga. Si hace falta, ¿no? Y no está mal. Me están gustando las sinergias del color rojo. Me parece muy sinérgico. Un poco mediocrillos, un poco meme todo. Pero nunca descartes lo meme como un mazo al final competitivo si tienes suficientes sinergias. Me mola. El caso es que me mola. A lo mejor hay que esperar a septiembre a que rote estándar para que baje el power level del formato. Pero a lo mejor estas cartas de Street Heaven, el color blanco me gustó mucho, lo sabéis. Y el rojo me está gustando mucho. Me han decepcionado un poquito el azul y el negro. Pero el rojo me está gustando bastante. Parece que le están dando mejores cartas en esta colección a los colores más débiles de Magic. Ahora mismo en Magic Arena que son el rojo y el blanco seguramente. Lógicamente el azul y el verde están fortísimos. Y el negro tampoco está ahí mucho más allá que el blanco y el rojo, pero está por encima del blanco y el rojo. Bien. Dominio ferviente por 5. Puedes pagar 4 en lugar de pagar 5 por este hechizo. Pero si pagas 4, un oponente descarta cualquier cantidad de cartas y luego roba esa misma cantidad de cartas. No es tan grave, ¿verdad? O sea, el hecho de pagar 4 al oponente no le das ventaja de cartas. Le haces descartar y roba otras. El problema es que muchos mazos aprovechan esas cartas que se descartan. Sin ir más lejos, por ejemplo, con el teórico de conspiraciones. Pero bueno. O una ciclo. ¿Te imaginas que estás frente a un abrociclo y juegas esto por 4? Y dices, ay, madre mía, aquí le acabo de tirar al cementerio 4 cartas y arroba otras 4. Te mata ya. Pero el caso es que, bueno, venga, va. Le puedes dar... O sea, esto ayuda al rival, ¿eh? Aunque ayude poco, puede ayudar mucho a algunos mazos que funcionen con cementerio. El caso es que por 5 conjuro o por 4 buscas en tu mazo 3 cartas, las pones en tu mano, barajas, y luego descartas 3 cartas al azar. Los tutores rojos, ha habido muy poquitos tutores rojos en la historia de Magic, pero la mayoría de ellos han tenido este efecto de, tú te buscas la carta que quieras en el mazo y luego descartas una carta de tu mano al azar. Dices, madre mía, ya verás cómo me descarto justo esta. El problema de esta carta es que a mano vacía o con una o dos cartas en mano es bastante mala porque casi seguro que vas a... O sea, que vas a tener que descartarte alguna de las que te has buscado. Pensad lo siguiente. Esta carta no te da ventaja de cartas. Por 5 buscas 3, descartas 3. Te quedas igual. Y con un poquito de suerte, a lo mejor alguna de las 3 te queda en mano. Pero es que es un mazo rojo. Nah, esta carta es malísima. Es malísima. Es malísima incluso para un mazo que tenga sinergias con el cementerio. Pero vamos, volvemos a lo mismo de antes. Este dominio ferviente... Imaginad que tengo última carta. Dominio ferviente, dominio ferviente, y tiro al cementerio 3 bienvenidas explosivas. ¿Vale? Y tengo en mesa un pintada más efrit. Oye, molan mucho las sinergias. Son muy memes, pero molan mucho. Ataco con mi pintada más efrit. Te hago un daño. Juego la primera bienvenida explosiva, que me da 3 rojos además. Hago un segundo daño. Juego otra bienvenida explosiva. Y al final has hecho 5 más 3 y 5 más 3. ¿No? Mola. Mola los combos. Y encima has agregado 6 manás rojos a tu mazo. O sea... A tu mazo, digo. A tu maná pool, a tu reserva de maná. Ya no se dice lo de reserva de maná, pero me ha salido así. Ojo, la carta... O sea, estas combinaciones son muy memes, pero... Está como... Ojo, están las 3 cartas juntas diciendo... ¡Juégame! ¡Juégame! ¡Jugadnos! ¡Jugadnos! Están diciendo las 3 cartas. Molan mucho. Son muy memes, ¿vale? No creo que esto se vaya a jugar, ¿vale? No creo que esto se vaya a jugar. Pero si se juegan, se van a jugar con el efrit. Con el pinto de llamas efre y este de aquí. Mola. Y para limitado... Para limitado es peor, yo creo, incluso. Porque en limitado va a ser más difícil aprovechar estas sinergias. Nada, la carta es mala, ¿eh? Es mala en realidad, en construido y en limitado. Pero digo, en construido al menos tienes esa posibilidad de hacer trucos con las otras que os he comentado. Oh, primer día de clase. El primer día de clase es un día muy raro, ¿verdad? La sensación es súper extraña. Y el primer día de clase es raro. Desde el primer día que vas al colegio, de pequeñito, hasta el último día que vas a la universidad, siempre es raro el primer día de clase. Bueno, por dos, instantáneo. Siempre que una criatura entra al campo de batalla bajo tu control este turno, pon un contador más uno más uno sobre ella y gana la habilidad de prisa hasta el final del turno y aprendes. Lo mismo de antes. No es una carta que yo vea injugable para construido, porque no pierdes la carta. Da un más uno más uno. Da un más uno más uno. Da prisa hasta por ahí dentro. Le digo, por si acaso me he saltado algo. Que ya sabéis que soy muy despistado. Y luego encima aprendes. Eso es lo de aprender. Si es que aprender es una habilidad muy buena. Demasiado buena. Tanto, ya os lo decía. Si es que os lo venía diciendo todos los días. Yo todos los días. Aprender va a cambiar Bestop One. Aprender es muy buena. Aprender va a hacer que Bestop One sea un nuevo formato. Y todos me llamasteis loco. Bueno, nadie me llama loco, la verdad. Pero seguro que hay muchos que decís, andate, cállate, pesado. ¿Y qué ha pasado al poco tiempo? Al poco tiempo sale una noticia que dice que van a tener que cambiar la forma de banquillar en Bestop One por culpa de la habilidad de aprender. A ver, yo os avisé, os lo dije, que aprender iba a cambiar Bestop One y ha cambiado Bestop One. Incluso, incluso antes de que pudiésemos jugar las cartas, antes de que saliese la colección, ya ha cambiado Bestop One para siempre. Bueno, la veo remotamente jugable en construido, pero jugable de alguna manera. En algún mazo agresivo. Y es que aprender es muy bueno. Y el limitado es muy bueno. El limitado puedes pegar unos sustazos. Mira, tengo un 6-6 que entra con prisa y encima me busco otra carta en mi banquillo de elección. Bueno, la carta es muy buena en limitado y jugable en construido. Efigie Humeante. Por 4 es un 4-3. Espíritu. Anda, es que hay varios espíritus rojos en esta colección. Bueno, el caso es que dice que siempre que una o más cartas dejen tu cementerio, ya sea porque las juegas, porque se exilian, porque vuelven a tu mano, por lo que sea. Siempre que dejen tu cementerio, la Efigie Humeante hace un punto de daño a cada oponente. ¿Sabéis por qué me quedo así? Porque esto es una burrada. Es una burrada esta habilidad. Es una burrada. O sea, por ejemplo, pensemos en un croxa, ¿de acuerdo? O sea, por 4 es un 4-3 que para construido, a ver, no es lo peor del mundo. Por 4-4-3 lo juegas tranquilamente. Siguiente turno, croxa. Exilio 5 cartas de cementerio. Este te hace 5 daños. Es que esto es luchísimo. Es un anti-anticementerios. O sea, mi mazo es de cementerio, ¿vale? Y mi rival juega anti-cementerios. ¿Qué hago? Juego Efigie Humeante. Venga, venga, quítame el cementerio. Quítame las 12 cartas que tengo en el cementerio que vas a ver lo que pasa. ¡Guau! Esta carta es muy buena, realmente. Es muy buena. Y ya digo, es que vuelvo a lo mismo de antes. Es sinérgica con todas estas cartas que estábamos comentando antes que funcionan con cementerio. Con todas, de hecho. Hasta con la llegada del dragón es sinérgica. Es sinérgica con todo, con todo, con todo. Esta colección, o sea, el color rojo es súper sinérgico. Muy meme, pero muy sinérgico. Esta carta es buena de por sí, ¿eh? Esta carta es buena... Y además es buena en muchos formatos. En múltiples formatos como protección para tu cementerio. Quítame, venga, tú quítame el cementerio que a lo mejor te comes 10 de daño o algo así, ¿no? Vale, vale, pero espérate. Lo he leído mal. Dice siempre que una o más cartas, ¿no? Entonces es por cada vez que te quitan... Vale, ya cambio de idea. Lo he leído mal. Es por cada vez que te quitan cartas. Si te quitan todas de golpe, hace un solo daño. ¡Ah, qué decepción! Por tanto, es infinitamente peor. Si hago un croxa, esto hace un daño. Vale, vale, nada. Cambio totalmente de idea. Qué pena, qué lástima, porque habría molado mucho. O sea, es decir, ¿quieres hacer una buena carta? Haz lo que te he dicho. No es una carta rota, es una carta además más de protección que otra cosa. Bueno, uff, quedaría lugar a unos combos brutísimos. Esta carta casi con cualquier cosa provocaría un combo de 20 de daño fácilmente. Muy fácilmente. Claro, sería demasiado buena si fuese lo que he dicho al principio. Lástima. Me he emocionado, me he emocionado. Es que estoy emocionado con el color rojo. Por cierto, ¿habéis probado este monster? El mule este. Cambiando de tema. Voy a disimular, como me he equivocado al leerlo al principio, voy a disimular. Este monster es nuevo, al menos aquí en España lo acaban de traer nuevo. Me lo he comprado en el campo, solamente lo he visto en el campo. De momento. Es el mejor monster que han sacado nunca. Está buenísimo. Publicidad. No me paga monster si es que soy tonto porque hago publicidad de monster. Se me pagan porque está buenísimo y es como una especie de droga. Soy un drogadicto, tal. Veo... Estoy adicto, soy adicto al monster. Sabe como agarrizado de limón. Está increíble. Dejadme que pegue un traguito. Monster, patrocíname. Ah, droguita. Bueno, a lo mejor me desmonetizan el vídeo ahora que lo pienso. Bueno, nada, da igual. Voy a volver a empezar, ¿vale? Este bicho no es malo del todo, ¿vale? No es malo del todo. Ahora lo veo muchísimo menos jugable que antes. Pero el construido por 4, un 4-3 es decente. Es espíritu, lo cual puede tener sinergia con otras cartas de espíritu que ya hemos visto. Y si tu mazo puede ir exiliándose poquito a poco cartas del cementerio, de una en una, por ejemplo, es que de una en una sí que hace esta habilidad, ¿vale? Pensad que seguro que hay alguna carta por aquí, en algún sitio de estándar, que dice exiliate una carta del cementerio, hace Star Wars A. Y lo puedes hacer varias veces. O sea, seguro que alguna carta o alguna sinergia, algún combo o alguna historia que te permite ir exiliándolas de una en una. Vuelvo a repetir lo mismo. Si es posible, exilias tus cartas del cementerio o sacarlas del cementerio hace parte de exiliarlas con que salgan del cementerio de alguna manera. De una en una, esta carta hace el daño de uno en uno, ¿vale? Y es un 4-3 por 4 que es digno. El limitado es muy bueno. Porque el limitado por 4 un 4-3 espíritu que además tiene sinergias es decente. Pero es que además estamos viendo que hay un montón de cartas sinérgicas con cementerio, sobre todo en el color rojo. De modo que este bicho, además de ser un 4-3, seguramente con un mazo adecuado puede hacer unos cuantos puntos de daño de extras al rival, ¿vale? Así que una carta que me gusta mucho, ¿eh? Ya digo, no es tan buena como yo pensaba al principio, pero es decente. La veo remotamente o residualmente jugable para construido y la veo muy buena para el limitado. Es una común por 4-1-4-3 que encima tiene una habilidad chula y que es espíritu que tiene sinergias perfecta, perfecta. Una carta que vas a meter siempre en tu mazo. Ignus sonriente. Ha habido muchos Ignus en la historia de Magic, ¿vale? Y todos dan mana. De hecho, este ya tiene combo infinito con Virgi de Caldein, ¿vale? Bueno, por 3 es un 2-2 que puedes pagar uno rojo y lo regresas a tu mano, del juego a tu mano, ¿vale? Y entonces agregas 3 de mana, 2 de ellos sin coloros y uno rojo. Activa esto solo como un conjuro. Con Virgi ya es, creo que son, no ganas mana, pero ganas, lo puedes hacer infinitas veces y ya a partir de ahí fantasía. O sea, con Virgi, el Ignus sonriente y una tercera carta que se aproveche de jugar varios hechizos o de habilidades de entrar en juego o de lo que sea, ya tienes un combo infinito con este Ignus sonriente y Virgi. Luego el problema es encontrar esa tercera carta que haga el combo, pero en otros formatos, en histórico sin ir más lejos con Tormentas automático, por ejemplo, ¿no? A ver, la carta, entonces, como os digo, es muy buena en construido, diréis, si no hace nada, si por 3 es un 2-2, da igual, mira, aunque fuese por 3, un 0-1, da igual que sea un 2-2 o un 0-1, lo importante es lo que pone aquí, que por un mana rojo te lo regresas y te da 3 de mana, ¿vale? Entonces, con cualquier otra cosa que te permita jugarlo por menos de su coste en general, ya te genera posibilidad de rejugarlo, aunque sea sin ganar mana, pero que lo estás jugando y los hechizos cuentan para ciertas cosas. Así que la carta es muy buena en construido, va a haber juego en algún mazo de combo, o sea, es que huele a combo, bueno, huele a combo no, pide combo, no huele, pide el combo, él, dame un combo que quiero combar. Y luego en limitado, en limitado no es mala, en limitado es buena, ¿sabéis por qué? Porque la juego de tercer turno y en el cuarto turno por uno rojo me la subo a la mano y me da dos manas adicionales, ¿vale? O sea, sabes, ganó dos, pues te permite jugar un bicho de coste 6 en el cuarto turno. ¡Wow! Esto en limitado es bueno por el tema del mana, por tres es un 2-2, si puedes atacar, pues atacas, si puedes bloquear, pues bloqueas, pero la gracia es poder jugar en hechizo de coste 6 o 7 un par de turnillos antes. Es que es un generador de mana bastante chulo para eso, para limitado, o sea, muy buena en construido y bastante buena en limitado. Vigilante de salas, por un mana rojo, un 1-1 prisa, chamán lagarto, por dos lo giras y la criatura adjetiva no puede bloquear este turno. Pues es un 0 en limitado, en construido, perdón, porque hoy en día en construido, hubo un tiempo en el que un 1-1 prisa por uno era bueno en construido, pero de eso han pasado 20 años. Cuando salió el trasgo furioso era bueno y se jugaba en construido, se jugaba en estándar, pero ya pasó mucho tiempo. Este ni siquiera es trasgo, todavía dices, oh, es trasgo, bueno, vale, es trasgo, o es el follo, qué sé, pero ni siquiera tiene un tipo de criatura que digas, vale, tiene sinergias, no. Pero en limitado es bastante bueno. En limitado por uno es 1-1, vale, medio crillo, pero bueno, lo juegas y ya hace un daño el primer turno si quieres. Pero las habilidades que impiden bloquear a criaturas suelen ser buenas, sobre todo, lógicamente, en mazos agresivos. Si yo tengo un mazo agresivo, quiero jugar Vigilante de salas. Si mi mazo es defensivo, si mi mazo delimitado es más de control, pues quizás no juegas el Vigilante de salas. Pero en mazos agresivos la carta entra perfectamente para el limitado. Una carta mala en construido, pero decente en limitado. Me sorprendería que esto si llegas a jugar en construido. No es 100% injugable, pensé. Si fuese un tipo de criatura importante, ¡ah! Otro gallo cantaría. Por 1-1-1-1 prisa que puede hacer que otras criaturas no bloqueen en emparajamientos de criaturas, puedes evitar que te bloqueen criaturas del rival. Pero aún así no la veo jugable en construido. Nada, me sorprendería muchísimo que esto llegase a ver. Juego en el mazo más friki del mundo típico de criaturas 1-1-1 prisa y tal de rojo. Incluso en ese mazo la veo mediocrilla, ¿vale? Dudo que se llegue a jugar incluso en un mazo de ese estilo. De cavalcade, ¿no? De desfile de la calamidad, por ejemplo, o cosas así. Lo veo muy difícil. Bueno, el caso es que el limitado es maja. Es maja la carta. El limitado es maja es jugar, pero en construido no lo creo. Ni en esos mazos que os digo. Debate acalorado por 3 instantáneo. Este hechizo no puede ser contra el estado. Ah, mira, esto es interesante. Esto incluye la habilidad de rebatir. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esto incluye la habilidad de rebatir? Debería decir, esto no puede ser contra el estado ni rebatido. Rebatir es una habilidad que vimos estos días previos que para hacer objetivo a la criatura que tiene rebatir tienes que pagar dos manas extras. Básicamente. Bueno, el caso es que hace cuatro puntos de daño a la criatura o a Plainscord otro objetivo. No sé qué matiz de reglas habrá. Debe de ser algo nuevo que rebatir se considera un... Bueno, no sé. Es que lo que me sorprende es que diga entre paréntesis esto incluye la habilidad de rebatir. O sea, cualquier hechizo que diga no puede ser contra el estado siempre incluye la habilidad de rebatir es mi pregunta. O solo es para el debate acalorado. Entiendo que es para cualquier hechizo porque si no habrían dicho este hechizo no puede ser contra el estado y no puede ser rebatido. Pero bueno, no sé. Intentaremos resolverlo leyendo las preguntas frecuentes de la colección cuando salgan. ¿Vale? Aún quedan unos cuantos días para eso. También eso, muchos jueces, tú preguntas a un juez de Magic oye, tal estabilidad, ¿qué pasa con esto? Te va a decir no te puedo responder hasta que no salgan la lista oficial de preguntas frecuentes de las cartas y en esa lista oficial estará una aclaración sobre esto porque yo aquí ahora mismo a ver, me estoy yendo a la colección por primera vez esta carta no la había visto nunca y me ha pillado por sorpresa. Ahora mismo no lo sé. Yo os digo que me genera esa duda que os estoy comentando e intentaremos resolverla en los próximos días. Bueno, por tres, Instant hace cuatro daños a criatura o Plainswalker. Una lástima que no diga cualquier objetivo básicamente porque entonces sería mejor que un Char, claro, por eso no quemar. Un Char es una carta bastante legendaria dentro de Magic. Primero por el Sionic Blast que era azul, por tres, hacía cuatro daños a cualquier objetivo y dos a ti. Unos años más tarde en la Ravnica original, bastantes años más tarde, diez años más tarde, doce años más tarde, de hecho, salió en Ravnica en rojo, el Char se llamaba o quemar, que igual pero en rojo, por tres, Instantáneo hacía cuatro daños a cualquier objetivo y dos a ti, que era muy buena, se jugó mucho en aquel estándar. Pero esta solo hace daño a criaturas o a Plainswalkers, por tanto, su utilidad para construido se reduce bastante. En construido es casi casi injugable. Quizás, quizás algún banquillo si hay muchos counters para que no pueda ser contraestado, si hay muchas criaturas con la realidad de rebatir que lo dudo mucho, podría haber juego en algún banquillo, quizás de base, me extrañaría mucho que esto se pase de base porque lo veo bastante mediocre. Hay muchas chispas a día de hoy en estándar, muchas, y no se están jugando, muchas digo de este calibre, de esta calidad, y mejores a lo mejor, inclusive no se están jugando. Así que no creo que vaya a haber juego esta hora, al menos, esta ahora, al menos hasta que llegue la rotación de septiembre, quizás a partir de ahí, o quizás si hay muchos counters o muchas habría de rebatir, pero no lo creo, sinceramente. En limitado es cinco estrellas. En limitado es buenísima porque se salta los counters, se salta el rebatir, y hacer por tres de mana cuatro daños a velocidad instantánea, a criatura, y también a Prince Walker, es bastante bueno, ¿vale? Entonces, en construido no creo que se vaya a jugar y en limitado la veo muy, muy, muy buena. Inspiración ígnea, por tres, hace tres puntos de daño a cualquier objetivo, y es conjuro, y tiene a aprender, esta carta es jugable en construido, esta carta es jugable incluso en construido, por tres, un conjuro que hace tres a cualquier objetivo, ojo, que es que lo hace a cualquier objetivo, es que solo cambia todo, lo hace muy versátil, hace que puedas matar una criatura, un Plainswalker, o un rival, y encima no pierdes ni la carta, aprendes, obviamente está muy por debajo del valor medio, o sea, si las compares a estas dos cartas, lógicamente, pero es que esta hace daño a cualquier objetivo, que está guay, está guay, está genial, es conjuro, ya lo sé, pero es que aprendes, se te da una carta extra, no pierdes carta, esta carta se va a jugar seguro en construido, y en limitado, es cinco estrellas, en limitado creo que es incluso mejor la Inspiración Ígnea que el debate aclarado en limitado, y en construido diría que también, es mejor en construido en limitado esta carta que esta, mucho mejor, esta carta es muy buena de hecho, que gozada, tengo muchas ganas de empezar a jugar esta colección, esta colección es una pasada, tengo muchas ganas de empezar a jugar esta colección, tengo muchas ganas de que salga, y tengo muchas ganas de que rote estándar en septiembre, porque esta colección subirá enteros, dado que las cartas más poderosas desaparecerán del formato, y estándar va a ser mucho más suave, y estas cartas serán mucho mejores. Iluminar la historia, por cuatro, es una lección, mira, un ejemplo de lección, tú aprendes una lección con Inspiración Ígnea, y esa lección puede ser una carta como esta. Descartar cualquier cantidad de cartas, y luego robar esa misma cantidad. Luego, si hay siete más cartas en tu cementerio, lo cual es factible, creas una ficha 3-2 roja blanca. No es muy buena esta lección en particular, pero vuelvo a lo mismo de antes, tiene un montón de sinergias con todas las cartas que hemos ido viendo antes, como por ejemplo, bueno, como todas las que hemos estado comentando antes durante todo el color rojo, que ya estoy emocionado, tengo unas ganas de jugar el rojo, qué pena que el power level ahora mismo de estándar sea tan alto. Esta carta es jugable en construido, en el mazo adecuado, y también es jugable en limitado, por las sinergias que tiene el color rojo. Bastante chula. Y además ya digo, no la vas a llevar de base, la vas a dejar en el banquillo, así que tampoco te va a molestar, no vas a robar a decir ¡Oh, qué mala es ahora! No, no. Aprendo, y si la necesito la cojo y la juego, y si no la necesito no la juego, ¿sabes? No es obligatorio que la lleves dentro del mazo, eso es lo que le hace interesante realmente, que es una lección. Historiada, no, perdón, historiadora, historiadora distinguida, por dos, es un 2-1, chamán humano, que pagando cinco, la exilias, del cementerio, y creas un 3-2, espíritu roja, blanca, figurada. En construido es un 0, porque es carísimo pagar cinco para poner un 3-2, por dos, un 2-1 es una caca, en construido no la vas a jugar jamás en la vida ningún tipo de mazo, por muchas sinergias de cementerio que pueda haber en un mazo, hay mil cosas mejores que esto para sinergias de cementerio, y en limitado es decente, no es que sea una maravilla, pero es decente, porque es un 2-1, por dos es un 2-1, y más adelante en la partida pues te pone otro bicho medio con un 3-2, pero bueno, es una habilidad que puedes activar cuando quieras, simplemente exilándole al cementerio, incluso a lo mejor ha ido al cementerio con iluminar la historia y ni siquiera has gastado la carta, entonces es un extra que te da, es buena carta para limitado, decente, la vas a jugar seguro en cualquier mazo rojo delimitado, y es común, la vas a ver mucho, en construido es un 0. Interceptación de mascota, bueno, ah vale, este es el Quidditch, el Quidditch, no, ni han disimulado, es que ya digo, bueno, por cuatro es un conjuro que cuesta 3-2 lanzarlo si hace objetivo a una ficha y ganas el control de la criatura objetivo hasta el final del turno, la enderezas, obtiene más 2-0 y gana prisa, es el típico hechizo de robar criaturas, solo que tiene un extra, cuesta más, cuesta 4 en lugar de 3 que es lo típico, pero da más 2-0, además de prisa que eso se hace siempre, también de enderezar, que también lo hacen siempre, pero lo que no hacen siempre es lo de que te cueste 3- si el objetivo es una ficha, entonces costaría solamente un mana rojo, creo que la carta no es buena igualmente, o sea, creo que tenemos otros hechizos mejores que este, a día de hoy, el reclamar el primogénito es mil veces mejor que esto, y otros de coste 3 que al fin y al cabo es casi siempre mejor pagar 3, porque lo de robar fichas pues no hay tantas fichas, sí, sí hay fichas a veces, pero no siempre, entonces yo diría que la carta no creo que se juegue en construido, ni en estándar, ni en histórico, y en limitado, en limitado de las que cuestan 3 no se suelen jugar mucho, en limitado, salvo en un mazo muy adecuado, en mazos súper mega agresivos, o en mazos que tengan habilidades de sacrificar, entonces ahí sí, o sea, el limitado no es injugable, limitado, en general no se suelen jugar estas cartas, salvo en esos mazos que os digo, los mazos súper agresivos, o mazos que tengan habilidades de sacrificar. Tormenta de Pigmento, por 5 es un conjuro que hace 5 daños a la criatura objetivo, y el daño sobrante se lo hace al controlador de esa criatura, es como un arrollar para conjuros, un arrollar para hechizos, qué mal es, el limitado es un 0, no puedes pagar 5 para hacer 5, a ver si hay conjuro, por mucho arrollar que tenga, da igual, vamos a decir arrollar, ya sé que no es la palabra correcta, pero bueno, se entiende, y el limitado es bastante buena, porque el limitado cualquier anticriaturas es buena, por 5 hacer 5 es un poco malo y tal, pero bueno, matas casi cualquier criatura que te pueda poner el rival en frente, y además, si sobra daño, se lo haces al rival, lo cual también tiene cierta utilidad, es buena carta para el limitado, es decente para el limitado, se va a jugar, el limitado siempre que la veas la vas a jugar en tu mazo, además es común, vas a ver muchos de estas, pero el construido no es suficiente, este vídeo si me vas a animar largo, me he entretenido mucho, guarda de barra columna, por 4 es un 1-5 alcance, enano y espíritu, por 2 lo giras, lo sacrificas, y regresas un instantáneo conjuro de tu cementerio a tu mano, activa esto solo como un conjuro, es una de las peores cartas de la historia de este juego, en construido es injugable, por 4, 1-1-5, aunque tenga alcance, y el limitado, o sea, en construido es que es 0, y el limitado, el limitado, no sé yo, a lo mejor, si el formato está lleno de criaturas voladoras, dices, bueno, pues meto el guardia de barra en columna, que el color rojo suele tenerlo complicado con las criaturas voladoras, o el verde, y tienes un bicho que puede bloquear a voladoras bien, y que bueno, en cierto momento puedes pagar 2, girarlo y sacrificarlo para recuperar un instantáneo con curo de tu cementerio, solo como un instantáneo, es que es malísimo, es que es... Homelands, ha vuelto Homelands, ¿qué es esto? ¿por qué tan malo? ¿hacía falta hacerlo tan malo? O sea, entiendo bajar el power level de las cartas poderosas de la colección, lo que no entiendo es bajar también el power level de las cartas que ya son malas de por sí, mira, esta carta podría ser mala, pero la vamos a hacer incluso peor, es que es injugable, en construido, y yo diría que casi, casi injugable, en limitado, a lo mejor la tendría en cuenta de banquillo si el rival tiene muchas voladoras, pues bueno, en la segunda y tercera partida me la banquillo y la juego y tal, pero malísima, malísima, aunque sea arano y aunque sea espíritu, al menos hemos visto algunas sinergias con espíritu, esperamos muy poquitas, carta malísima, para construir, tanto para construido como para limitado, Fenix Recolector, esta carta sí que puede ser de las mejores de la colección, por 4 es un 2-2, buena prisa, mediocre para construido, por 4 es un 2-2, buena prisa, no es suficiente, pero tiene un montón de texto debajo, dice que cuando entra en juego, si lo lanzaste, es decir, si pagaste su coste de manita, aprendes, ya está, esta carta es crema, o sea, es decir, por 4 es un 2-2, buena prisa, que encima me da la carta que yo desee de elección de mi banquillo, en Best of 1, elegir entre 7, en Best of 3, elegir entre 15 posibles cartas de elección, no vas a llevar 15 cartas de elección en banquillo tampoco, en Best of 3, porque tienes que tener un banquillo variado y tal, pero bueno, está genial, por 4 es un 2-2, nos vuelve a prisa, con aprender, a mí ya me vale, pero es que tiene más texto, hasta aquí ya empieza a ser decente, y el último texto dice que si está en tu cementerio y fueras a aprender, en vez de eso, vale, en vez de eso, no aprendes, de acuerdo, y lo regresas al campo de batalla, el problema es que no aprendes, dice en vez de eso, es lo malo, que te quita la habilidad de aprender, pero vamos, la idea es muy sencilla, el color rojo va a tener una sinergia con cementerio en esta colección, loquísima, para estándar, va a molar, me tiro varios fénix al cementerio, luego juego una carta de aprender, no aprendo, pero me devuelvo 3 o 4 fénix del cementerio al juego directamente, sabes, bola prisa, es bastante chulo esto, bastante chulo para un mazo de cementerio, y ojo, y en histórico, en histórico que tenemos, sí, en histórico tenemos una de las mejores cartas de sinergia de cementerio de todos los tiempos, que está prohibida en modern, de hecho, de lo bueno que es, pero en histórico no, porque en histórico el relámpago es demasiado poderoso, pero el faithless looting no es tan poderoso, no recuerdo el nombre en español, porque siempre todo el mundo la llama looting, el looting o tal, el faithless looting como no es suficientemente bueno, en histórico lo vamos a permitir, es legal, pero el relámpago no, cuidado, el relámpago no, faithless looting sí, bueno, pues ojo a los mazos de fénix, porque en histórico tenemos otro fénix muy bueno de Ravnica, más este fénix recolector, ojo a los mazos monorrojos de cementerio de fénixes, en histórico, fénixes, ojo, en el plural, que van a estar brutísimos, pero garantizado, o sea, es imposible que no funcionen esos mazos, tienen tantas piezas buenas, ahora mismo ya, en histórico, los fénix, el fénix de Ravnica, y este fénix recolector, que va a jugarse, seguro, 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 el mazo de fénixes, en histórico, y en estándar, en estándar, los mazos de sinergia de cementerio con rojo por narices tienen que jugarse, porque es que hay un montón de sinergias con rojo de cementerio, estoy contento por el color rojo, me alegro por fin al color rojo, a ver, no le han dado el relámpago en histórico, pero le están dando buenas cartas por fin, y sobre todo muchas sinergias y mucho Mendeck, pero quizás con potencial de ser buenos realmente en construido, empezar de 0 por 3 es una lección, conjuro, que hace un punto de año a cualquier objetivo, o destruyes un artefacto objetivo, que no está mal, lo que os digo, es una lección, ¿vale? Entonces, si necesitas matar un bicho que aguante uno, porque es importante, lo puedes matar, si necesitas destruir un artefacto, lo puedes destruir, y no has perdido carta, juego el fénix y me pongo un empezar de 0 te rompo tu tomo, por ejemplo, por decir, un ejemplo cualquiera, está bastante jugable, tanto para construido como para limitado, el problema de las lecciones es que nunca, cuando digo que una lección es jugable, no digo que la vayas a jugar en tu mazo de base, quiero decir que se tiene muchas posibilidades de hacerse un huequecito en el banquillo, tanto en best of one como en best of three, es lo que quiero decir, artesano, horno, tormenta por cuatro, es un chaman enano, 2-2, mediocre, ¿vale? en cuanto a estadísticas, pero que obtiene más 1-0 por cada artefacto que controlas, y esto le da, pues, una fuerza que puede ser muy alta, y tiene hechicería, es decir, siempre que lance o copie un instantáneo o conjuro, hace una habilidad, la habilidad es que creas una ficha de tesoro, wow, o sea, que él mismo pone fichas de tesoro, las fichas de tesoro, las puedes sacrificar para dar mana de cualquier color, y además, mientras estén en juego, dopan a este artesano horno tormenta, creo que para construido no va a haber juego, porque en el cuarto turno en construido no quieres jugar por cuatro, un 2-2 y girarte entero y no hacer nada ese turno, porque es un 2-2 que no hace nada, tienes que enderezar y a partir de ahí empezar a jugar instantáneos y conjuros para que sea chulo el bicho, generalmente en el color rojo muchos de los instantáneos y conjuros que vas a jugar los vas a jugar antes del cuarto turno, o los quieres jugar en el cuarto turno, de hecho a día de hoy no quieres jugar instantáneos y conjuros, hoy en día en el color rojo en construido lo que quieres es jugar tres bichos en los tres primeros turnos y en el cuarto turno filo asco y ganar, así que este bicho no encaja, no encaja en el actual estándar ni en el actual histórico por supuesto y en el futuro estándar creo que también va a ser un poquito débil por eso, porque es un cuarto turno, si fuese de segundo turno todavía, aunque fuese un 0-1 este bicho, que fuese un 0-1 pero que fuese por 2 o 1 de mana por 1 de mana sería muy bueno ojo, por 1 de mana sería una locura por 2 de mana ya empezaría a ser malo por 3 de mana ya sería malo aunque fuese un 0-1 ya digo pero que sea un 2-2 no lo hace mejor que un 0-1 quiero decir ¿entendéis lo que quiero decir? o sea, este bicho siendo por 4 o un 2-2 es casi lo mismo que si fuese un 0-1 si lo importante lo importante es el más 1 o más 0 que gana por cada artefacto así que no se va a jugar en construido y en limitado en limitado lo que os decía si tienes un mazo con muchos instantáneos o con juros o formas de copiar instantáneos con juros podría jugarlo si no, no, ni lo jugaría en limitado o sea, es mal en construido es mal en limitado en general salvo en un mazo muy específico delimitado y me sorprendiría muchísimo que fuese bueno que si llegas a jugar esto en construido en algún mazo por muchos artefactos que tuviese avance repentino por 2 instantáneo la que otro objetivo gana más 2 más 0 y dañar primero hasta el final del turno y creas un tesorito ¿vale? es una carta que es muy mala para construido no es suficiente por 2 más 2 más 0 aunque dañes primero y aunque creas una ficha de tesoro no es suficiente para construido este truco y en limitado es muy bueno fíjate que diferencia o sea, en limitado la diferencia es abismal en limitado hay muchísimas fases de combate o sea, dar más 2 más 0 y dañar primero va a hacer que tu criatura mate en el bloqueo casi segura a la otra y además creas una ficha de tesoro o sea, además te da otra carta extra bueno, una permanente extra mejor dicho o sea, es mala en construido y muy buena en limitado tritura tomos por 3 es un 2-2 prisa lobo que puedes girarlo exiliar un instantáneo conjuro de tu cementerio y le pones un contador más 1-1-1 vale la carta es mala en construido obviamente por 3 es un 2-2 prisa no es suficiente hay que girarlo para que se ponga a sí mismo un contador más 1-1-1 eso sí, te exila un instantáneo conjuro de tu cementerio por tanto ya no puedes en un futuro utilizar esa carta en ese cementerio como que la pierdes tienes que tenerlo además si no tienes o sea, esta carta es malísima en construido y en limitado en limitado creo que es mala también en limitado es mala bueno, a ver en limitado es mala en general si tienes un mazo o tiene muchos instantáneos o conjuros te puedes plantear jugarla por decir bueno, tengo 3 o 4 instantáneos o conjuros en el cementerio la puedo dejar unos turnitos en mesa y que suba 4-4 5-5 por 3 de maná y puede ser puede ser algo ojo ¿sabéis cómo moraría? si pudiese exiliar un instantáneo o un conjuro de cualquier cementerio dices ah, ya empieza a tener su gracia pero no, así no así no tiene ninguna gracia ni en construido ni en limitado chamán del pergamino doble por 3 1-1-2 que daña 2 veces las criaturas de daña 2 veces son tremendamente peligrosas ¿por qué? porque cualquier dopado de más 1-1 más 3-3 las convierte en asesinas ¿vale? o sea, esto con un más 3-3 pega de 8 por ejemplo vale, en construido no es buena en construido tendría que costar como mucho 2 de maná como mucho y aún así ni se jugaría seguramente el limitado lo mismo el limitado de esta carta no es buena en general yo creo que no es buena salvo que tengas muchos efectos de dopaje en tu mazo que tengas mucho más 2-2 más 1-1 lo que sea cualquier dopaje que te valga en tu mazo cualquier efecto tipo dopante en tu mazo hace que esta carta pueda empezar a ser algo decente en limitado si no, ni siquiera es buena en limitado yo creo y bueno aquí acabamos el color rojo me he extendido más porque como veis es mi color pero sobre todo me he extendido más porque el color rojo de esta colección está chulísimo multisinergico es la caña muy meme muy meme pero con potencial tiene potencial sobre todo cuando ya digo rote estándar en septiembre me ha gustado muchísimo el color rojo hasta ahora el color blanco me gustó pero el color rojo me ha gustado incluso más el azul y el negro no me han gustado pero el blanco y el rojo me están encantando creo que la versión va a ser muy buena muy muy buena sobre todo muy divertida y en limitado más divertida aún está voy a bajar el power level venga pensadlo de esa manera es bueno bajar el power level sé que nos nos quita un poquito de ilusión por la colección pero no hay que comer con los ojos ¿vale? así que nada no os digo nada más que me entretengo mucho mañana nos toca el color verde y nos acercamos ya a la recta final de esto muchas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo mito Gracias por ver el video.